Buena, buena cracks, aquí es el Anónimo del FIFA con un nuevo video de fichajes Y para comenzar, primero veremos los fichajes de Primera A de cara al 2019 y obviamente también los rumores Y luego pasaremos a ver los de Primera B, así que sin nada más que decir, ¡comencemos! Cabe mencionar también que estos fichajes son principalmente desde mediados de noviembre hacia adelante Bien, Lucas Barrios podría dejar Colo-Colo, luego del partido contra Guachipato anunció Tengo contrato vigente, pero hay muchas decisiones que se van a tomar Todos los jugadores estamos expuestos a lo que se decida y tenemos que acatar las decisiones del que venga Siempre me fue bien en Brasil, dejé las puertas abiertas y siempre tengo la posibilidad de una vuelta Por lo que solamente queda esperar para saber si el delantero paraguayo seguirá o no en el conjunto alvo Felipe Seymour no está en los planes de Frank Kudelka para los azules el 2019 Por lo que es casi un hecho de que será parte de los jugadores que dejarán la U a fin de año El principal interesado en el mediocampista es la Unión Española Equipo donde brilló la temporada del 2016 y 2017 Tobías Figueroa anunció que deja de ser parte de Unión Española Un tiempo estuvo siendo sondeado por Universidad de Chile Sin embargo, todo apunta a que actualmente probará suerte en el extranjero Nicolás Oroz, volante ofensivo de O'Higgins, terminaría su préstamo de un año con opción de compra por el 50% de su pase Para volver así a Racing Club de Argentina, ya que los rancaguinos no cuentan con el dinero suficiente para comprar al jugador Rodrigo Contreras deja Deportes Antofagasta, ya que debe volver al club dueño de su pase, San Lorenzo de Argentina Una vez que vuelva a tierras trasandinas se sabrá que ocurrirá con su futuro José Pekerman podría volver a Colo-Colo Tras la inminente salida de Héctor Tapia, se dice que Blanco y Negro estaría viendo la opción de contratar al ex-DT de Colombia Cabe recordar que Pekerman estuvo en la década de los 90 siendo DT de Colo-Colo En el área de las series formativas del conjunto Albo Por otra parte, el cacique podría perder la joven promesa Brian Cortés Ya que si le renuevan el contrato al golero trasandino Agustín Orión Cortés partiría a probar suerte en otros equipos, por lo que buscaría un préstamo Antofagasta pierde al defensa de 33 años Patricio Jerez Quien ha jugado en los nortinos desde el año 2012 Sin embargo, actualmente no es considerado por Gerardo Amelie Por lo cual está dispuesto a negociar para sentenciar su salida de cara al 2019 Por otra parte, la escuadra nortina le renovó a Amelie por todo el año 2019 Esto debido a su buena temporada, donde lograron la histórica clasificación a la Copa Sudamericana Gustavo Lorenzetti partiría de la Universidad de Chile Ya que no estarían los planes de Frank Kudelka de cara al próximo año Hay varias opciones de que el cerebro se quede en un club chileno Ya que existen muchos interesados Y esa unión española, el principal, incluso anunciaron que al final del campeonato comenzarán las negociaciones Hermano, espera, 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 pausa el video acá un momento Me di cuenta que todavía no me sigues en mi Instagram Que lo voy a dejar aquí justito Para que esté al tanto de todas las novedades, obviamente del fútbol mundial Y también del FIFA 19 De cuando esté subiendo video nuevo, todo Así que ahí voy a estar avisando todo Así que sígueme Y ahora sí, podemos seguir con el video Gonzalo Jara es seguido por el Atlas de México Actualmente dirigido por Miguel Ángel Hoyos Además de esto, se suma independiente Avellaneda al camino por el defensor Por lo que todo indica que Gonzalo Jara no seguirá en la Universidad de Chile de cara al 2019 Oscar Opasso y Fernando Mesa podrían dejar Colo Colo la próxima temporada El Torta es sondeado por Racing Club de Argentina y Gremio de Brasil Mientras que el defensa trasandino es seguido por el Necaxa de México El Torta probablemente parta ya que Blanco y Negro lo declaró transferible para generar aún más dinero Mientras que el fichaje de Fernando Mesa sería ejecutado a cambio de 700.000 dólares Y comenzamos con los fichajes y rumores de Primera B Francisco Peña, Francisco Alarcón y Enzo Gutiérrez dejarían Santiago Guanders Luego de no lograr el tan ansiado ascenso a Primera A Por otra parte, Miguel Ramírez seguirá siendo el DT del Club Porteño al menos por el 2019 Luis Valenzuela tuvo que dejar a Los Caturros luego de terminar su préstamo Sin embargo, no sería considerado por Gerardo Amelí Por lo que volvería a Valparaíso el siguiente año En Coquimbo llueve las renovaciones Siendo los beneficiados el central Sebastián Silva y el mediocampista Mauricio Liedro Renovando por el año 2019 Por otra parte, Jorge Orellana quedó como jugador libre Aunque con su pase en mano para negociar con cualquier club Deportes Melipilla anuncia a Joaquín Moya como su nuevo refuerzo Proveniente de Barnechea Juan Pablo Andrade es el nuevo refuerzo de Deportes Copiapó El ex Universidad de Concepción llega proveniente de Ñublense de Chillán Isaías Meneses, defensa de 28 años Quien fue una de las principales piezas para que Coquimbo ascendiera Espera la renovación de su contrato Pero, de igual forma, cuenta con el pase en su poder En caso de que la renovación no se concrete Pablo Branjicán está a nada de ser el nuevo refuerzo de Deportes La Serena El argentino llegaría desde Alianza Petrolera de Colombia Equipo en el cual ya terminó contrato Y finalmente José Pérez renovó por todo el 2019 con Puerto Montt Luego de una lesión que lo aquejaba Finalmente puede volver al club y será dirigido por Fernando Vergara Y bien cracks, estos han sido los últimos fichajes y rumores del fútbol chileno Tanto de primera A como de primera B Si quieres estar al tanto de todos los fichajes oficiales y rumores Que vayan naciendo en este periodo de negociaciones Te invito a suscribirte al canal Dejar un me gusta y comentar si es que me faltó uno que otro fichaje Aún así aclaro que, como bien dije en el comienzo del video Me centré netamente en los fichajes que han ocurrido Desde la quincena de noviembre hasta la actualidad Pero en los siguientes videos estaré subiendo los más actuales Así que eso, espero que te haya informado mucho el video y te haya gustado Sin nada más que decir, se despide el anónimo del FIFA ¡Suscríbete al canal!